A ver, seguimos por acá con la gente de Cristal, me permite Mauricio Viana, arquero del cervecero. A ver, me parece o es una percepción muy particular, que no te vas muy satisfecho con el resultado, más allá de que se ganó. Bueno, en lo colectivo, sé que mis compañeros hicieron un gran esfuerzo, pero es como lo que nos pasó antes, esas cosas de perder el balón, por ratos tenemos que mejorarlo, porque lo único que nos queda, y estamos claros en el grupo, es ganar este torneo local. Y tenemos que empezar, ahora empezamos, gracias a Dios, con una victoria, mantuvimos el arco en cero, y eso es importante para mí, para mi defensa. Y bueno, lo bueno es que también salieron un par de goles, y también es importante. En línea general, les hizo un partido correcto dentro de lo que se esperaba, más allá del resultado y de que tenían que ganar. Sí, más allá del resultado, teníamos que salir de esa parte anímica que nos tenía a todos los expectativos de este partido. Se logró ganar, como te digo, en casa. Se ve que la gente no se va conforme, pero al camino que vamos a ir dando, paso a paso vamos a ir cambiando de la cara a la gente. Listo, Mauricio, gracias. Chao, que estén muy bien. Listo. Muchachos.